What's up ladies, mi nombre es MSB Talks y te regreso con un nuevo video sobre el referente a esto del Xbox, los niños que me amenazan, que me dicen que me van a banear, etc, etc Hace unos días yo estaba jugando con una amiga en Xbox, Grandefauro 5 y supuestamente en esta partida estaba su novio de Xbox Yo no sabía que tenía novio y pues yo estaba en su carro, me daba paseos y su novio como que se puso medio celoso Y pues esta tipa como que me daba más preferencia a mí, a mí pues, como no me va a dar preferencias a mí si soy Evelyn Fresh en Xbox, agrégame guapo Y en eso, pues estaba normal, votando por la vuelta sobre la ciudad, bla bla bla, veía como me estaba disparando Ya saben como son los niños, que pueden hacerme por Xbox, dispararme, romperme mis carritos, ponerme ese 4, sabes El punto es que me empezaron a llegar mensajes de él unos cuantos un poco preocupantes por la forma en que me amenazaba Prácticamente me estaba diciendo que me va a banear, pero los dejo que lo escuchen ustedes Nuestro primer mensaje que nos envía nuestro amigo y querido compañero Tiburoncin117 Nos mandó una grosería un poco común aquí en México, vaya ofensa hacia mi persona Estos niñitos de ahora Seguidamente me envía este mensaje, con una nota de voz, un mensaje de voz como quieran decirle Primero no sabes con quién estás hablando pendejo, que mejor vete calmando, no quieres que te bane la cuenta de pendejo Sigue mejor, cállate imbécil, y aparte Sabes con quién estás hablando y empiezas a decir un pendejado Pasando algunos mensajes, hablé con él, me hice pasar por un hacker Me hice pasar como todo un niño rata, me hice pasar como un tipo que banea igual Pero yo me puse mi papel más serio y parece ser que me creyó Y yo dije, bueno, si en verdad banea pues, perdón, si en verdad banea Pues nada más voy a esperar el mensaje que diga que mi cuenta ha sido suspendida permanentemente Pero sabía que ese es uno de los muchos que hay en Xbox Que tratan de sentirse el amo del baneo, el amo de No, me haces algo y te voy a banear, así que no te metas con mi chica, el grande favoro Pero bueno, ahí les dejo su gamer tag, extra tiburón Yo le digo el tiburoncín Después de lo sucedido, de esos mensajes de que me pidió perdón y cosas así Yo lo invité a una party, o bueno, estábamos en un grupo de party en eso de Xbox Y este tipo se unió con un amigo El punto es que empecé a tratarlo, a ver si... ¿Qué me decía después de lo sucedido? De por qué ya no me volvió a amenazar después de lo que me había dicho y hecho Y según me iba a banear, ya saben la historia, para qué les digo Lo invité a la party, o no sé si él se unió El punto es que esto fue lo que pasó ¡Ey tiburón! ¿Qué pasó, bro? Te odio, te oye ¿Mande, mande? No te odio No me odias No te odio ¿Por qué no? No te odio, en serio, güey Quiero que debes estar Yo espero que debes estar molesto y ya ¿Molestando? ¿Pero por qué? ¿Pero no fuiste tú el primero que me empezó a amenazar en mensajes y que me iba a arrepentir? No, ya no ¿Ya no? ¿Por qué ya no? Ya, mira, ya me arrepentí ¿Por qué? ¿Por qué te gané en GTA o por qué? Porque es mejor No, 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 no Dilo Todo el mundo queremos escucharte Porque me caíste bien ¿Qué hice para acabarte bien? O sea, no te ni miedo entonces A ver, mira Nada más porque soy buena onda, nada más voy a molestar a tu amigo Joshua, ¿va? Yo no lo moleste ¿Por qué? No, pues, dejo el botar Sí, puedo, mira Joshua ¿Qué? ¿Cuántos años tienes, bro? 10 No manches ¿Y por qué estás despierto a estas horas? ¿No se supone que ya es la lechita y a dormir? Eh, ya déjalo, ya en serio ¿Por qué? ¿Me va a bañar también como tú o cómo? ¿Cómo? Si te vas a meter Si te vas a meter, ¿cuándo le metes te preocupan conmigo? Pues ya me metí contigo, pero me estás pidiendo, diciéndome que te caigo bien O sea, me llegaste, me llegaste amenazando Me llegaste amenazando y ahorita ya me están diciendo que te caigo bien y ¿Por qué te metas con él? ¿Con él no te metas? Bueno, entonces me meto contigo Sí, come todo lo que quieras Pero pídeme perdón primero Déjalo, ¿qué? Pídeme perdón Nada más una última vez, así como el otro día, ¿vale? Quizá como, quizá como Quizá como, quizá como Quizá como, quizá como, quizá como ¿Por qué no me hacen caso, pues? A ver, ¿qué pasa? Estoy feo, por eso ¿Yo? ¿Me dijiste feo? Sí, ¿por qué? A mí me dijiste feo ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No, dile con nombrecito ¿Qué tiene de malo? No, ¿qué tiene de malo? Ya, cállate, ven ¿Qué tiene de malo? ¿Negro? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas Don Trigo? No Llámame tú Me llamo Alberto ¿Por qué tienes la voz? No, discúlpame, respeto a tus mayores A lo mejor ya vete a dormir y te lo ardeno en este momento ¿Dónde están sus papás? ¿Dónde están sus papás? Fíjate que yo me desvelo hasta las Hasta las Seis de la mañana ¿Seis de la mañana? No me lo creo Después de unos días de lo que pasó Ya no pudo contra mí, según esto En un juego ya no pudo matarme Según él era un rango más grande que yo Y se hartaba de mí Se enojaba porque no me podía matar No sé hasta eso Qué inmadurez sea De que te enojes por un juego Y más Que trates de decir que te van a banear Sabiendo que eres un idiota Sabiendo que no sabes ni siquiera Prender una computadora Y ya estás diciendo que vas a banear ¿Y qué opinas Sobre esos tipos de niños Que te amenazan por Xbox Diciendo que te van a banear Y prácticamente no saben Ni prender una computadora? A ver La verdad Yo digo que Son cosas de niños chiquitos Que Que la verdad No sé Como qué O sea Son puros pendejos O sea cualquiera O sea si los videojuegos Son para jugar O sea para divertirse Y luego hay pendejos que Salen con sus mamás De que no Pues te voy a banear Te voy a chingar tu cuenta Te voy a hacer esto Y no sé qué O sea para qué güey O sea Sí al final Nada más te piden perdón Diciendo que No pues ya no pude contra ti Lo siento Perdóname Ya no quiero llevarme mal contigo Porque Porque ya no me siento bien Conmigo mismo Sabes No sé si te ha pasado La verdad Sí Son muy ardidos Y o sea Está bien cuando Te dicen que No pues vamos a jugar Y acá uno contra uno Y no sé qué O sea pues para qué O sea Si es de un juego O sea está chingón Que juguemos Y a ver quién es mejor Pero o sea Para que al final digas Que Uy yo te gané O algo así Pues para qué O sea Pues sí güey Ya si pierdes o ganas Y al final de cuentas ¿Qué? Sí 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 Al final de cuentas Pues solo es un juego Da igual si Si eres mejor que yo Yo soy mejor que tú Sabes O sea el punto es aquí Que es bueno jugar Hasta el grado De que no empiezas a decir Que te vas a banear A alguien Porque tienes No sé Celos de algo Celos de que él tiene algo Que tú no tienes Es una completa estupidez Es más Lo hacen más Los niños pequeños Neta Me ha tocado muchas veces Ese tipo de personas Que me dicen Que me quieren banear Pero bueno Acaban terminando En mis videos ¿Sabes? Te perdonamos todos amigo Güey Escucha el puto video No me dejas grabar Ya ya le va La flema La flema El dinero El dinero El dinero Que chamamón Entonces vas a empezar Con esas mamadas A Chile Vete de mi pinche Ya güey Voy a empezar Tres Dos Vale Uno Después de unos días De lo que pasó Ya no pudo contra mí Según esto En un juego Ya no pudo matarme Según él Era un rango más grande Que yo Y se hartaba de mí Se enojaba Porque no me podía matar No sé hasta eso Que inmadurez sea De que te enojes Por un juego Y más Que trates de decir Que te van a banear Sabiendo que eres un idiota Sabiendo que no sabes Ni siquiera prender Una computadora Y ya estás diciendo Que vas a banear ¿Tú qué opinas Mar? ¿Tú qué opinas De esos muchachos? A ver Échame de tu conocimiento Vales verga güey No me estás escuchando ¿Verdad? ¿Mandé? ¡Hijo de tu chingada madre!